Nosotros si es viernes, viernes 13, viernes de moda, nuestra experta Flor de María Rivera prepara un segmento dedicado a lo que no debería faltar en donde cree, en su bolso, cuando va a la playa. Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Flor de María Rivera. El día de hoy le voy a decir lo que no le debe faltar para un día de playa. Pero por supuesto una de las cosas más importantes de este verano es protegerte de los rayos de sol y L'Oreal tiene una línea de New Sublime Sun que tienen crema y tienen sprays y por supuesto vienen con protector solar de 30, algunas hasta más, por ejemplo acá, bueno esta es acá que tengo por acá, esta es de 50, así que asegúrate de usar una de ellas antes de salir a la playa y si quieres protegerte también tus labios.